¡Buenos días! Estamos de camino a San Francisco y estamos súper emocionados, Jekko y yo. Vamos a la embajada a hacerle la nación española a Violeta y estamos súper contentos. Vamos a estar allí un rato y después creo que vamos a ir a comer a algún sitio en especial. Y vamos a ir con la madre de Jekko, así que vamos de camino a recogerla y estamos emocionados, ¿verdad Jekko? Sí. Vale, yo os voy a enseñar la fría de Dek. Rápidamente, llevo un sombrero de Urban Actors y una camiseta de Forever 21, mis vaqueros rotos del Zara, que los tengo de hace mil siglos, y unas manoletinas beige normales. Y el maquillaje es súper natural, ya sabéis que me gusta ir siempre natural. Vale, y esta es la primera parada que hacemos en una ciudad que se llama Los Baños y precisamente vamos al baño. Hemos parado en Starbucks y creo que Jekko se va a coger algo y vamos a ver a la niña. ¡Hola, chica! ¿Estás dormido? ¿Estás dormido y no estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido ahora? ¿Quieres algo de Starbucks? ¿Quieres algo de Starbucks? ¿Quieres un frappuccino o algo? ¿No? Ok, te amo. ¡Como te amo! Ya hemos salido de la embajada y ya le hemos puesto, hemos dado todos los papeles que necesita para tener la nacionalidad española y ya en cualquier momento no envían el libro de familia a casa y estamos súper emocionados porque nuestra bebé ya es española. Y estamos en San Francisco en Chinatown. Bueno, y no sé si ya nos hemos ido de Chinatown. En un quarter mile, take a slight right turn out to Montgomery. ¡Muy cool! ¡Under cover! Creo que nos vamos a subir a uno de esos. ¡Yee-hoo! Estamos aquí y vamos a ir a la Chiem. 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 En 150 feet, la destination es en tu camino. ¡Arived en H&M! ¡No me gusta el mismo, bro! ¡Arived en H&M! Ok, acabamos de aparcar en un parque que vale 4 dólares la media hora. Estoy flipando, estoy super enfadada. He estado intentando buscar en internet algún parque que no costara tanto. Y no hay nada. Así que nada, hemos aparcado y estamos andando en dirección a la H&M. Ahí. Y a ver si encontramos alguna cosa. Ya, acabamos de ir. Estoy emocionado hace mil que no voy a la H&M. Jacob, di hola a la cámara. Baby girl. Ya estamos volviendo al coche y hemos ido a la H&M. Y he comprado una camiseta a la niña y Jacob se ha comprado unas cuantas cosas. Yo me he comprado ese collar que me encanta. Y ya está, ya vamos de vuelta al garaje a recoger el coche. No hemos estado mucho tiempo, creo que más o menos una hora. Porque el garaje, o sea, tener el coche aparcado es demasiado dinero. Así que ahora vamos a ir al puerto a ver si comemos algo. Y estoy muerto de hambre. Cada dos segundos son las manos de comer. No sé qué me pasa. Acabamos de ir al puerto. Y es súper bonito. No sé cuánto, niña de comer si estábada a roja. No sé cuánto que no es. Creo que ella la va a estar fría. Ya está fría, pibida seca primero, pa, de hvorpida es 16 horas. Por eso sí, 99 day and day,ить agua de agua de agua de agua. Vamos a estar paseando un ratito. Y allí está Alcatraz Alcatraz ¿Verdad, mamá? ¿Verdad? ¿Verdad, me and over the edge? ¿Me take a picture? ¿Me? ¿What if you dropped the camera right now? ¿That's what I had to do? ¿What if I dropped the baby right now? I'd have to jump in half? I'd have to jump in half to her. You would. ¿Where would we go? It's like, where would we go? You would sit there and float on your back with her on your belly. As long as you could. It's kind of windy, isn't it? Hopefully you wouldn't get caught up in all that trash over there. Estamos en el museo de... De la... De cosas de comonedas. De cosas de comonedas. O sea, porque hay un museo de cosas de comonedas. Miradme la cara. ¿Se nota cómo lo estaba pasando? Genial. Un submarino de la guerra... ¿World War II? ¿De la Segunda Guerra Mundial? ¡Wow! Mucho de eso está en el agua. ¡Es increíble! ¡Es escurrioso! ¡No podía estar ahí! Yo no podía estar metida ahí dentro de ese submarino de bajo el agua. Me daría casi tu claustrofobia. Y ya estamos en el restaurante a punto de comer. Y he pedido sopa de almejas. No, crema de almejas. Y Jacob Fish and Chips. Y la madre de Jacob, sopa de almejas. Y ya la voy a comer esto y me encanta esta comida. Acabamos de venir al este de ir al deli. Y hay un montón de cosas de chocolate. Y me han dado esto. Para probar con chocolate, o sea, con caramelo. ¡Holinos! Este es el paraíso para mí. A de todos los sabores que te puedas imaginar. De coco. ¡Oh, por favor! Todo. Toda la tienda es chocolate. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oh, me gusta! ¡Huele genial! ¡Hum! ¿Puedes comerlo? Sí. ¿Y leas lo? ¡Qué rico! ¡Huele genial! Todo eso es chocolate. 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 ¡Ah! ¡Júe! ¡Nos vamos a comer ahora! Esto no es niña ya una grabación. ¡No es más! ¡No es lo que vamos a comer ahora! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tres antes! ¡Tres antes! ¡Tres antes! ¡Es fudge! ¿Es bueno? ¡Oh, sí! ¡Oh, eso es bueno! ¡Mmm! ¡Mmm!